ah ah y tener que esquivarlo ah que mal hoy también te resbalas acá lo primero que también te resbalas y lo primero que hago es no mantener el control NOOOOOO ¿Por qué lo lanzas hacia arriba? No vas a tener que soltarlo ¿Qué onda, Makers? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a acá a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Y el día de hoy vamos a jugar el Super Experto Infinito O el modo muy difícil, desafío de Mario Sin Fin Y vamos a iniciar con esta aventurilla Y como siempre, Mario se va de la princesa A ver hasta dónde llegamos El record que llevamos ha sido 8 Sin saltar a ningún nivel Así que, vamos Mario Vamos para allá A ver qué niveles nos tocan Primer nivel, creo que Llega la meta, te vas a activar 3 P-Switch Ok, debo activar P-Switch ¿Qué significa eso? ¿Sólo antes debo activarlo? Ok, falta uno Uy También te resbalas acá Lo primero que hago También te resbalas Lo primero que hago es no mantener el control Como que dejo que Mario se vaya No va a ir corra Aunque tengo la curiosidad de la puerta allá abajo Ok, llevo una puerta troll nomás Si pillo una puerta no entro por ella Si no me va a matar Ok Ok No confíes, no confíes Puede que haya Un bloque No Ok 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 Uy, casi me llega el martillazo No puede faltar el bloquecito Gol Así Totalmente de la nada ¿Por qué? ¿Por qué? No No es necesario No lo es O quizás para el creer Ah, ya Y también a correr Ok Tubería Y que tenemos por acá Muerte ¿Por qué? ¿Por qué me toca esta cosa de nivel? Esta cosa No lo voy a llamar basura Esta cosa Ok Si es por arriba Absolutamente nada más Es hora de investigar Ah ¿Por qué? Que No es necesario No es necesario Que hagan eso Ok Aquí había un bloque oculto Bien abajo Sí Hay dos O sea Que si sal Wow Hora de las investigaciones Tengo miedo De que Te bloquee acá Uy Me repaleo mucho Ok Ok Avanzamos Wow Partimos con un excelente nivel ¿Cierto Mark? Uy No te muevas Uy Que mal Es muy raro jugar Con el efecto de noche De esa pantalla No puedo No puedo Controlar lo bien Quería pegarle con el spin Dije Va a saltar más Vaquito Y ahora salto Normal Pensando que voy a saltar lento Parte Extraña del nivel Literal Es que mira cómo se mueven Es que ¿Por qué se van para acá? Si necesito ir a la derecha ¿Cómo voy a avanzar? Si se van para... Ah El anterior se fue para arriba No sé si esa cosa será random Porque si es random No puedo hacer absolutamente nada ¿Qué puedo hacer ahí? Se mueven totalmente al azar Se mueven totalmente al azar El anterior Los dos se fueron hacia la izquierda Y ahora este nomás se fue Ahora este se fue a la derecha No va a llegar No va a llegar Uy Si llegó Ok Tengo que investigar Si o si Gracias Por un pulpito Por un pulpito ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pones eso abajo? Por favor Llega 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 Que no puedo irme a la derecha Ahí Ya Ahí No puedo irme a la derecha Porque Ni que llego Al siguiente Al siguiente galumba Ni siquiera llego Ni siquiera sé si Camino hacia la derecha Va a haber algo Dígame ¿Qué hago? Coménteme ¿Qué? ¿Qué puedes hacer en este caso? Para saber a dónde van a ir Es totalmente al azar Podrían seguir Como un camino recto Así como No pero hacen Check 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 Es como Por favor Por favor Por favor Por favor Ay casi me da el El que se piñe ese ¿Qué sale de ahí? Única tubería Es única tubería Va a haber un bloque oculto Esto es que Listo Se acabó No me quise ir más a la derecha Porque dije Quizás hay un bloque oculto Para el lado derecho Y hice el salto Por la izquierda Ah pero Nivel superado Lo siento Lo siento pero Así no No me gustó No me gustó Para afuera Pudo haber sido por lo menos Un toco el divertido Pero no lo fue No fue de esos divertidos Que es como Oh de qué forma me va a matar Es como Bloque oculto Camino oculto Y es como Y random todavía En algunas partes Ok Nuevo nivel Parece como Un tipo Hay rayos Tipo de prueba De supervivencia Uy Ay Salteo directo Hacia la bala Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Perfecto Aguanta Ahora Podría sacar vidas No estaría No estaría mal Tubería Se viene el checkpoint ¿Cierto? No No hay checkpoint Ok Los cañones Se dan vueltas Dependiendo de La posición del enemigo Tubería Y Ok Tengo que tener cuidado Acá No sé por qué Siento que me voy a resbalar Si esto no es de hielo Cuidadito Deja que llegue a la derecha Y Baja Excelente 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 Con cuidado No pierdas Vidas Torpemente Tubería Uff Ok Esto es rápido Aunque no caen Los hielos O Si, si Son de los que caen Porque Se rompió Ah Ok Eso me huele A honguito Gracias Hasta el momento Está muy genial el nivel Me gusto Me gusto Me gusto Solo te faltan Las tres vidas Así de regalo Ok Supervivencia Puerta Puerta Turururu No, tuya ¿No? Tudongo Ay Son de los que vuelan Ok Cuidado No, no Igual que en el Mario 3 Que se sale disparado Hacia arriba Salta hacia Uno de los dos lados Listo Ah Me di la paciencia Y Otro 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 jefe Ok Este es más Sencillo Según yo O más rápido Porque ya me sé El patrón De Del Bowsito Ok ¿Ha necesario que golpee El P-switch? Ay No Pucha Esta cosa Debió Debería haberlo Mejorado Del Mario Maker 1 Que Bowser caiga En la posición Donde estás tú Pero no No cae en tu posición No es igual Que el original Necesito que caiga Saca Bowser Gracias Y nivel superado Ok Menos mal Que tenía el honguito Igual Casi lo Casi pierdo Si no fuera Por la invulnerabilidad Jejeje Tienda palabra Ok Nivel Muy bonito Está un poco largo Así Nuevo récord Debe ser porque lo pasé La primera Pero Buen nivel Tercer nivel Nueve vidas Veamos 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 que acontece Rompecabezas Mecanismos Ouch 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 Ok Eso fue raro Me agache Ok Debo tirarlo Hacia arriba Pero ¿Vieron lo que pasó? Mario se agachó Con el caparazón Eso Para mí Es imposible Que No debía haber sucedido Uy Que mala puntería Solamente es un poco De apuntería Un poco de apuntería Ahora Uf Ok Lo que más sobra Es tiempo Así que A ver Voy a ver Si puedo mantener El caparazón Creo que Tenía que esquivar El honquito Tenía que esquivarlo Que mal Le pegó Uh Casquito Uy 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 Oh pasó Ok Oh pasó Oh Aquí no pasó No Acá no pasó A menos que haga así A menos que me salga El Shell Jam Ese raro Ahí me voy a mantener agachado No ¿Por qué lo lanzaste hacia arriba? Nomás tenía que soltarlo Oh Qué idiota Qué idiota Jajaja Ay no ¿Por qué? No Pero Presiona hacia abajo Quería irme corriendo Y subir por ahí Última vida Última vida Saltó Ah Ni siquiera tuve la oportunidad De testear Es como Ay qué mal He sido el único que ha pasado Este nivel Que le di el corazón roto Ese de que así no Porque no Así no Así no se hacen los niveles Jajaja Y este nivel Ah Solamente una persona Lo ha pasado McLovin Estamos menos largo El nivel Y rompecabezas Más le pondría Mecanismo Que rompecabezas Y precisión Es que yo siento Que falta Un tag de precisión Ahí en el maker Oh A ver Quiero intentar El tema del cheese Ok Está cerrado No Quería Tenía esa curiosidad Solo esquivar el honquito Y seguir pequeñito Ah Por fin No importa No se puede hacer ¿Qué? ¿Qué va a hacer acá? Si habría llegado con casco Habría pasado Y se acabó No sé qué es lo que Debo hacer ahí Pero yo supongo que Lo del casco Es un cheese Si me llevo el casco Hasta el final Y lo paso Pues solamente Llego y paso Por entremedio De los pinchos No Ay vi como iba hacia el bloque Y lo hizo No se fue hacia la izquierda No se fue hacia la izquierda Se cayó Se cayó Ay que mal Es divertido Como en la primera Llegué de una Hasta el final No me faltó El casquito Que gusto Ahora por favor Ahora por favor Gracias No vayas a hacer Algo estúpido Listo Nivel superado Nivel superado Y con un rico Record de 28 segundos Superable Porque falló Un montón de veces El chariam Pero bueno Superado Ay No me gustó Mucho el nivel Pero no estaba malo No me gustó Por tema de Gusto personal Nada más Bueno nada más gente Espero que les haya gustado Este videito De super mario maker Jugando super experto Infinito Que infinito Duró tres niveles No más Pero bueno Obviamente si te gustó El video Puedes darle like Y si eres nuevo Suscríbete Si te gusta mario maker Generalmente subo aquí Varios videitos Sobre ello Nos vemos en una próxima ocasión Adiós